Este video fue extraído de un stream semanal ¡Sí! Dejando un like, suscribiéndote y comentando apoyas este tipo de contenido Gente, en esta ocasión vamos a aventarnos el iceberg del GTA San Andreas completo Pero, tu youtuber especial, Trollencio911, loco Gente, se viene iceberg de capacidad colosal, la madre Tiene tremendo iceberg, loco Y por cierto, agradecimiento a los pegelagartos del canal, la madre Agradecimientos para Jose, Aaron Farfan, Nisos de Pro, Mario Rodríguez, Nacho XD, Miguel S.J.T. Black Music S.R. Sol Dayker, Julián Castellanos, T. Jackson W.J.D. Güey, la madre, no sé cómo se pronuncia Brian Chesnirz, Chendiers, Chendier Tito Jaime, güey Eduardo Gómez y R.M. Vlogs Un besote y gracias por ser parte de la familia pegelagartos, güey Gente, se viene iceberg, pero iceberg de los serios, la madre Esto es un iceberg serio, loco ¡Ay, la madre! Yo solo espero que esté lo de pie grande Buenas noches a todos Mi nombre ¡No mames! ¿Cómo saben que es de noche? ¡Loco! Uy, eso está re turbio, la madre Güey, madre, me ojo privado Él no se observa Es Trollencio911 Y la noche de hoy les doy la bienvenida a un nuevo video sobre misterios de GTA San Andreas Como ya se pudieron dar cuenta, en este video vamos a tratar gran parte de los misterios que contiene un iceberg de GTA San Andreas La razón de este video es la reciente reactivación entre la comunidad para saber más de estos misterios Todo a raíz de que el youtuber de terror Dross hizo un video al respecto Si preguntan mi opinión del video de Dross, considero que está bien hecho Y que más youtubers grandes como él, deberían hablar más sobre los misterios del GTA San Andreas El GTA, pues uno de esos juegos que cada tanto de tiempo, ¡BAM! Otra vez vuelven a hablar de él Este juego, cada... Mire, cada temporada es como que de la nada otra vez Vamos a hablar de GTA San Andreas Pasó algo, apareció un misterio, la madre ¡Saquen las claves con la hoja ahí rayada de las claves! Este es el iceberg que vamos a analizar toda esta noche en este video El iceberg fue sacado de un foro de Reddit que se subió hace 6 meses a internet Para los que no saben qué es un iceberg en la cultura moderna de terror Es una ejemplificación sobre lo conocido y lo desconocido Es decir, que normalmente lo que vemos en un iceberg en la superficie Muchas veces puede aumentar de tamaño a medida que vamos disminuyendo Los icebergs son usados en los videojuegos para dar un ejemplo de entre lo conocido y lo desconocido Es decir, que normalmente lo que vemos arriba son misterios o cosas que ya todos conocemos Pero a medida que vamos descendiendo hacia el fondo, hacia lo oscuro Vamos encontrando nombres de cosas o misterios que jamás habías escuchado Sí, o cuestionamientos, loco Un iceberg, lo visible es lo que todo mundo ya sabe, lo habitual Pero lo invisible es también lo que una vez se habló, se tocó, pero nunca se profundizó o sobreanalizó, ¿me entiendes? Es como esa suposición de cosas, güey, una madre así re loca Que saben ahora lo que es un iceberg en la cultura de terror popular Continuemos con el iceberg que analizaremos hoy Atención El siguiente video no busca mentir o desmentir los misterios que se mostrarán aquí Solo se darán a conocer los misterios Se dirán si son falsos o verdaderos Tiene que estar el de pie grande, tiene que estar el de los aliens, parce De acuerdo a la opinión del autor de este video Los autos que se manejan son los Por lo que vi en el foro, todos los misterios de este iceberg han sido sacados de una Página llamada GTA Wikimitos Una página que fue fundada hace un par de años por un ex miembro cazador de misterios de GTA Forums Si bien, muchos misterios de los cuales se hablan en esta página son recopilaciones de sucesos que han vivido los jugadores de GTA San Andreas y han reportado en internet No todos los misterios y curiosidades son reales, por lo cual les recomiendo tomarlo todo con precaución y entretenimiento Déjeme, trolencio, déjeme Si yo quiero creerme todo, yo me lo creo, la madre No les apague la luz, ya, me apague la luz ¿Por qué no apaga la luz? ¿Le tiene miedo? Sí, le tengo miedo Me dan miedo los videos de miedo Bueno, o sea, ni para qué les hago caso No creo que sea un video de miedo Ahora quítense la ropa Ah, ya van a comenzar Por otro lado, me he tomado la libertad de traducir todo el iceberg al español Para que sea más fácil de entender para ustedes Y también pueden ver que le he cambiado el color a algunos mitos Entonces, los mitos escritos en color verde son mitos que ya he mostrado en mi canal Pero aún así los mencionaré en este video de forma muy pero muy resumida Ya que yo sé que no todos los que están viendo este video no han visto mis viejos videos Aún así tranquilos También me tomé la libertad de recopilar cada uno de esos videos de misterios Que subí a mi canal junto a su minuto exacto donde hablo Pausa Hizo la tarea Eh, loco, el trolencio se aventó toda la estructura Jodas, loco No se aventó un video hablando... No, se aventó toda una estructura de cosas La madre Un iceberg hecho por alguien que realmente sabe bastante del tema Lo del misterio, los links de todos esos videos estarán en la descripción de este video Y pueden ir a verlos al acabar este video Respecto a los mitos en color rojo Son mitos que ya todo mundo conoce No son mitos que son super falsos Son bugs de mal gusto o creepypastas Y no vale la pena hablar de ellos en este video Así que no mencionaré nada relacionado con los mitos en color rojo Los mitos en color rosado son mitos muy grandes de los cuales nunca he hablado en mi canal Y son mitos tan extensos que merecen un video aparte cada uno Y por eso solo los mencionaré muy por encima Los mitos que vamos a tratar en este video Ve lo que les decía Es que hay mitos que tal vez se han visto Se han tocado pero nunca se han profundizado, loco Entonces, güey, los icebergs El que hace un iceberg Tiene que poner muy destructivamente Lo interesante de ese tema Pero entonces serán los mitos en color blanco Nuevamente todos Absolutamente todos estos mitos Han sido sacados de la página GTA Wikimitos Yo no me inventé nada Y también daré mi opinión sin afirmar si son reales o no También he nombrado las divisiones de la iceberg Para hacer la mímica de que a medida que vayamos disminuyendo Estaremos hablando de misterios más oscuros Y menos conocidos por la comunidad de GTA San Andreas Ya sabiendo todo esto No hace falta aclarar nada más Pónganse muy cómodos Porque la noche de hoy Vamos a hablar de un total de más de 50 misterios de GTA San Andreas Uy, la madre Güey, todavía no entiendo ¿Cómo sabe que es de noche? ¿Cómo sabe que es de noche? Güey, loco Tremendo iceberg Se aventará el trolencio, loco A la madre Güey, estoy ansioso Comenzamos Nivel 1 El cielo del iceberg En el cielo del iceberg Podremos encontrar misterios desde el clásico pie grande Posiblemente el misterio más conocido del GTA San Andreas Sí, sí Pausa Impresionante datazo, parce Si hablamos de un misterio El más grande El que casi todo el mundo pronuncia El de pie grande Fuera de mame Desde la vieja escuela Ya hice un video hablando de pie grande Mi conclusión en ese video es que pie grande no existe Ya que incluso la propia Rostar Games ha admitido públicamente que pie grande no existe Y bueno, más detalles de eso en mi video que les dejaré en la descripción El misterio del Moodman O hombre pájaro Este misterio se basa en el Real Moodman de Virginia Una criatura grande con alas de insecto y ojos rojos Parecido a un buro Se dice que es causante de accidentes de aviones Tragedias y derrumbes de puentes En GTA A San Andreas se dice que este pajarraco aparece cuando haces mucho caos en toda la zona del desierto Matas a mucha gente También dicen que aparece cuando el cielo se pone color morado Se cree que es causante de los accidentes aéreos en el desierto Ya que los aviones se chocan mucho ahí Pero nada lejos de la realidad Algunos afirman que esta es su casa Pero no creo que lo sea Cerca a la represa del desierto Podremos encontrar dos estatuas de lo que parece ser un hombre pájaro Si bien, esto podría representar al Moodman Lo cierto es que no Solo son estatuas de representación A la madre Ya me la estaba creyendo De la represa en la vida real De pronto lo más parecido a una estatua del Moodman la encontramos en el casino Caligula Donde hay unas estatuas con la cabeza corta y alas Esta si podría ser la representación más fiel del Moodman en este juego Por todo lo demás El Moodman o hombre pájaro nunca ha sido visto en el juego Por lo cual considero que es un misterio improbable de encontrar ¡Ay no mames! ¡Ay loco! ¡Falso perro! ¡Ya comenzamos! La madre, la madre, la ploma ¡Pam, perro! ¡Falso la madre! ¡Loco! Si, yo creo que si es falso Tal vez haya muchas cosas en el GTA que si como que complementaron Mira que la del pie grande Yo me la creí Fue la del pie grande Yo me la creí Le tocó a la misma empresa Rockstar Salir a decir de que era falso El misterio comenzó literalmente con unas fotos No había un Mood No había nada para el juego No Comenzó con unas fotos Esas fotos llegaron a aparecer en videos Y hasta en revistas de videojuegos Estoy hablando de que un misterio escaló a escala Literalmente escaló una escala muy bestia Hasta que en foros de videojuegos se hablaba Había gente que iba a la zona en plan de amigos Así me entiende Se la pasaban durante el resto de tiempo A ver si aparecía loco Que sea las horas de la noche Que yo no sé qué más Güey, loco El misterio escaló No jodas la madre Un misterio, perro El papá No mames Yo siento que está el pie grande en GTA San Andreas ¿Por qué se fue mi papá? Más La fosa común La fosa común es un misterio real del GTA San Andreas La razón del misterio es que no se sabe de dónde provienen los que hay en esas bolsas Pero luego de un video investigación que hice Llegamos a la conclusión que la responsable es la locutora de la estación de radio Gay Rose Maybel La cual dice que condujo una camioneta por el desierto y enterró a seis de sus amantes bajo tierra Juzguen ustedes mismos La serpiente marina Un usuario Reportó haber visto a la serpiente marina o monstruo del lago Ness en Fisher Lagon Pero al final el mito nunca fue comprobado Se sabe que en los archivos internos del GTA San Andreas hay texturas de animales marinos que no se usaron Pero ninguno de esos tan grandes como el monstruo del lago Es un mito improbable que exista y del cual ya hablé en mi canal Epa, eso sí les iba a decir Bueno, si no saben de programación Esto es muy normal Cuando se desarrollan juegos, programas, plataformas, lo que sea Muchas veces quedan archivos que en una primera parte sí se iban a meter o a integrar Entonces hay muchos juegos que si ustedes miran los códigos de los archivos Aparecen cosas que nunca se integraron o que nunca se activaron o se conectaron Por así decirlo, ¿me entiendes? Yo recuerdo que el Minecraft era uno Donde aparecían cosas que literalmente nunca se veían en el juego original Y hay un resto de juegos así, loco Y el GTA también tenía así como texturas de otros De ficheros, por así decirlo Que no se, no los ponían la madre Qué curioso eso, loco Y eso se dan cuenta Las personas que son riadictas Así como en plan de No se conforman con el videojuego Sino a ver qué hay dentro la madre Los fotógrafos su... Es un misterio real del GTA San Andreas Del cual también ya hablé en mi canal Se trata de un fotógrafo que toma una foto al paisaje y luego se... ¡Y se tira al mar! ¡Sí, no mames, sí! En SIDA, esto ya fue confirmado como un fallo de programación en el juego Y no algo puesto a propósito por los desarrolladores Por lo cual los fotógrafos su... Son reales en el juego Pero son un fallo de programación No jodas la madre Yo esto sí me acuerdo de haberlo visto, loco ¡Qué raro! El fantasma de Raider Algunos jugadores habían informado en foros a ver... Es que lo de los fotógrafos está bien loco Porque yo me imagino en plan de ¿Cómo son los bugs en tu videojuego? No, se quedan pegados contra una pared y hacen así ¿Y cómo son los del GTA San Andreas? ¡No! Se tiran al agua y se ahogan, loco Están aburridos la madre Visto a Raider vagar cerca al muelle de Pier 69 O también en el patio de su casa Se dice que su fantasma es hostil y ataca a CJ directamente Si se lo encuentra Es claramente obvio que el mito es falso Pero aún así Varios usuarios y... ¡No mames! Vieron en forma de fantasma y con una pala a partirle la madre Dieron investigaciones de este mito en profundidad Todo sin ningún resultado positivo al respecto El fantasma de Raider es falso Pero si algún día te lo encuentras Por favor procura grabarlo y mostrarlo al mundo Nivel 2 En tierra En tierra del iceberg podremos encontrar misterios clásicos y falsos sobre lugares Comenzando por el misterio de la casa de CJ La casa de CJ es un lugar que esconde una gran variedad de misterios y curiosidades Tengo un video completo dedicado a esta casa En la casa de CJ podremos encontrar desde la figura de Pier grande en la sala de la casa Hasta la figura de un hombre flotando detrás de una fotografía de CJ Posiblemente sea el... Hasta la figura de un hombre flotando de encontrar desde la figura de Pier grande en la sala de la casa Hasta la figura de un hombre flotando detrás de una fotografía de CJ Posiblemente sea el... Hay cuadros ocultos en la casa detrás de las paredes Se dice que algunas veces los muebles sangran si les disparas El espejo de la casa de CJ está bugueado Y sobre todo se cree que es posible hacer aparecer a un ente desde el televisor de la casa de CJ Tal como lo pudo hacer este usuario hace unos años y lo grabó en un video de YouTube Joder loco estos si eran misterios de videojuegos Hipercan loco esta grabado con Hipercan no mames Esto es otro nivel Aún así hay cosas que pienso son falsas o fallos de texturas Y otras las dejamos a la decisión del espectador Los cab... Yo juro que hay bastante cositas de los juegos Así como fallos de texturas, de errores O momentos bugueados por así decirlo Yo si creo Caballos de las Barrancas En el sitio web oficial de GTA San Andreas Se decía que en la ciudad de las Barrancas Era posible escuchar a un centenar de caballos cabalgando por la noche Que el pueblo en los años 1800 fue un pueblo de nativos invadido por bandidos Donde los nativos y colonos se defendían a caballo A pesar de que esta es una descripción oficial del pueblo Escrita por la propia Rostar Es prácticamente improbable encontrar un caballo en este pueblo Y en todo el juego en general Como también es prácticamente improbable escuchar el sonido de... Y en todo el juego en general Loco Hasta ahora que he caído en cuenta En el GTA no hay caballos Bueno mames Es algo re absurdo Pero en el GTA San Andreas no hay caballos Como también es prácticamente improbable escuchar el sonido de caballos cabalgando por este pueblo Por lo cual este es un misterio improbable El perro de fuego Este se está bien random loco Hay toda esta... Como en plan de que ya son como muy sacadas de... Muy forzadas Servipastas muy forzadas El perro de fuego es una vieja leyenda urbana de GTA San Andreas La cual cuenta la historia de que un perro cayó en una de las fundidoras de la cantera de las venturas en GTA San Andreas A lo que acto seguido el perro murió calcinado por el impresionante calor que producen dichas fundidoras Se creía que era posible encontrar el fantasma del perro en la cantera Pero eso es falso y ya hablé de este mito en otro video de mi canal ¿Cuántos videos ha hecho trolecio desmintiendo todo esto? La madre Tu cú... Tu cú... No cúdas ¿Qué onda Gary? Es una pequeña zona debajo del Maze Van, donde si te quedas ahí un rato, podrás escuchar gritos de personas, pongan atención. ¡No! ¡No! ¡Me escuchaste! Estos bancos y luego caen al vacío, obviamente, ocasionando que eventualmente dichos peatones griten, pero por la caída. ¡Vaya tremendo fallo! ¡Ué! ¡Pausa! Un loquito gritando en el centro. ¡No, loco! Esto está bien loco, es un fallo en el juego. Rompen la pared literalmente, uy, loco. Y gritan porque el personaje le está programado para eso. Al caer gritar, loco, este fallo está returbio. El único misterio aquí es, ¿a dónde van los peatones que caen al vacío del inframundo? Como pueden ver, CJ respaunea en cualquier lugar luego de caer. Pero, ¿y el otro peatón? ¿A dónde ha ido? Bueno, eso sí es un misterio sin resolver en GTA San Andreas. ¡Eso está bien loco! ¿Por qué los gritos son tan reales, güey? Es verdad. Nivel 3. ¡Epa, Nightmare! ¡Dios, es por la raíz, güey! ¡Una persona! ¡Bienvenido! ¡Guapo! Estamos viendo el iceberg de GTA San Andreas. Entrando a la superficie del iceberg. En la superficie marina del iceberg es donde más misterios de los cuales nunca he hablado en mi canal. Y vamos a ver, comenzando por el misterio del viejo Reis, el cual se parece mucho físicamente a Morgan Freeman. Este barbero es el único barbero de todo GTA San Andreas, el cual es diferente a los demás y no menciona nunca nada sobre el programa Epsilon. Un misterio del cual ya hablaremos más tarde. Pero, lo que intensificó las alarmas de los cazadores de mitos respecto a este barbero, es que este barbero conoce mucho sobre la vida de CJ, sobre su familia. Es su papá, perro. Ahorita me dice troleño. ¡Es el papá, lo! Incluso a veces lo trata como su hijo, por lo cual se cree ampliamente que este barbero es el auténtico padre de CJ, pero eso no tendría sentido alguno. De igual modo, juzguen ustedes mismos. O sea, era el abuelo, perro. Yo sí sabía, la madre, ese es el papá. Lo cambié a todo, sí, cambiaría toda la estructura. Sorry, I missed the funeral, son. El Vortex Fantasma. El Vortex Fantasma es una curiosidad o error del GTA San Andreas en el cual en el pueblo de Baixide, es posible ver como un Vortex se genera de la nada y comienza a conducirse solo hasta llegar al mar. Ya hablé de este misterio en mi canal, llegamos a la conclusión de que se trata de un error de programación y el Vortex se mueve solo, debido a la colocación inclinada de su respawn. El Ángel... Güey, yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo. Es que el GTA sí tenía bastantes cositas, loco, igual. Tremendo juegazo para su época, tremendo los programadores. Ustedes no entienden, chat, pero ese juego... Gelen la ropa. Entonces, no se me hace raro como que tenga errores. Han tenido errores. Juegos que han invertido millones y millones y que son de la actualidad, literalmente, que han salido unos cuantos años y que han tenido fallos como un carajo, literal. Y no lo va a tener el GTA San Andreas, que era una puesta re loca para aquellos años, ¿me entiendes? Los gráficos y todo. ¡Fua, la madre! Aunque los fallos son muy bestias, la madre. Esos gritos por allá sonando, la madre. Los fotógrafos aventándose a la una madre. El Ángel en la Roca es un misterio real de GTA San Andreas, en el cual podremos encontrar la misteriosa y extraña figura de un ángel tallado en una roca en los bosques del juego. Al inicio se pensó que la función de este ángel era mostrar de forma indirecta que habían ángeles en el monte Chillad, cosa que ya veremos más adelante, pero luego de un tiempo los cazadores de mitos más escépticos llegaron a la conclusión, de que este ángel en la roca no es nada más y nada menos que una ilusión óptica, generada por la mala colocación de texturas en esta roca, por lo cual no es un ángel como tal esta cosa, solo es un error de texturas que forman la figura de un ángel, aunque realmente no signifique nada. El Espía y los Sonidos Este es un misterio del cual ya hablé en mi canal, sobre la generación de sonidos aleatorios en todo el mapa, llegamos a la conclusión de que los sonidos se generan bajo el mapa, como también, llegamos a la conclusión de que aparentemente un usuario había descubierto a Torino con una cámara a lo lejos espiando a CJ, cosa que después fue desmentida, si bien Torino tiene conocimiento y dice observar a CJ todo el tiempo, aún nadie en el mundo ha encontrado al NPC de Torino por ahí vigilando a CJ, eso es falso. La gran oreja es un misterio relacionado con el satélite enorme ubicado en el desierto de las Venturas, en el cual en la página oficial de Rostar, era posible oír un audio en el cual dicho satélite captaba una interferencia de comunicación con lo que parecía ser un extraterrestre. Al final en un video de mi canal dedicado llegamos a la conclusión de que se trataba de una interferencia de comunicación con el restaurante de pollo frito Clukinbell y una troleada de Rostar. El Tren Fantasma El Tren Fantasma es un misterio o curiosidad real en el GTA San Andreas, se puede apreciar bien en la misión Smile Trail, donde debemos seguir a un periodista en tren y asesorarlo, ocurre que al llegar a la parte del túnel del tren a las afueras de San Fierro, otro tren aparecerá en el carril contrario, entonces para poder apreciar el misterio, debemos comenzar a seguir al nuevo tren que acaba de aparecer, debemos seguirlo hasta que éste llegue a la estación de trenes de San Fierro, y al llegar, el tren se desviará bruscamente y comenzará a flotar por el aire, atravesando todo tipo de objetos que... ¡No seas mamón! ¡Esta no me la sabía! ¡Esta no me la sabía! En su alrededor, el tren parece que no es conducido por nadie y además de eso es totalmente tangible. Al final se llegó a la conclusión de que esto se trataba de un fallo en la programación del juego, pero es completamente extraño ver este tipo de comportamiento en vivo y en directo. ¡No seas mamón! ¡Mamón! ¡Esto es otro nivel! ¡Joder! ¡Eso ya! ¡Buey! ¡La madre! El que se vino a dar cuenta de esto, tenía mucho tiempo libre, fuera de joda. Estaba muy desocupado, loco. ¡No jodas! ¡Eso es tremendo! ¡Literal! ¡El tren modo creativo activado, loco! ¡No se aventó el Minecraft! ¡No jodas! ¡Esto está bien! ¡Crazy! Venga los programadores, ¡Qué loco! Yo me imagino ellos como que, ¡ay, programémoslo así! ¡Nadie se va a dar cuenta! Ladrones de autos. Los ladrones de autos son unos peatones que tienen la función de robar coches al igual que CJ, se consideran un misterio porque son los únicos que tienen dicha función de poder acercarse a cualquier tipo de vehículo y robarlo sin ningún tipo de problema. Se dice que también pueden robar tanques y al hacerlo se volverán completamente imparables y difíciles de detener. Son considerados más una curiosidad que un misterio estos tipos. Los árboles sangrantes. Los árboles sangrantes son un extraño mito que surgió en algunos foros de GTA San Andreas en el año 2010. En Ángel Pine, un jugador descubrió que al dispararle a un árbol de esa zona, pudo notar como el árbol sangraba como si de una persona se tratase, totalmente desconsolado. Rápidamente los cazadores de mitos se dieron cuenta que este era un fallo con una textura de sangre en un mod que el usuario del video había instalado. Parece que el mod que tenía el usuario reemplazaba las astillas de la madera por sangre, un error que llevó por varios meses a la comunidad a pensar que realmente habían objetos inamovibles por todo el mapa de GTA San Andreas que sangraban. El misterio es falso. Uy, tremendo misterio, una tremenda troleada del desgraciado que hizo esto. Tremendo perro. Las épocas de internet antes. Llegaba un infeliz, alteraba algo del juego, hacía un... grababa un video con Hipercano, con ahí con... del televisor. Grababa la pantalla, el monitor. Lo subía a YouTube, lo compartían en foros de videojuegos. Tremenda bola de nieve, la madre. Todo mundo se creía la mentira, literal. Y había gente que era tan infeliz, que decía, ¡No, si es verdad, a mí también me sale lo mismo! El mochilero. El mochilero es un curioso peatón que aparece en varias zonas turísticas de San Andreas. En términos de mito está catalogado así por pertenecer al programa Epsilon y por soltar frases referentes a los dinosaurios, afirmando que no existen. Dinosaurs son una mentira. ¡Facto! A pesar de ser inofensivo te invitará a unirse a su secta, afirmará que se acuesta con nueve de sus tías y hermanas cada semana, lo cual parece convertir... Como enfermo y todo el tipo, ¿no? La madre, es como un desgraciado, un potencio, loco. Lo en una especie de depravado sexual. I lie with nine of my sister hands every week. Por lo cual... Uy, no, mames, perro, un enfermo. Aunque parezca inofensivo, es realmente un enfermo. Sigamos con más. Con... Desconfíe en la gente, desconfíe... Dos desgraciados, tú ustedes ven ahí... Desconfíe en la madre. Ven a los programadores del GTA San Andreas, qué loco. La creatividad... Ah, güey, la madre. Yo jugaba a esto cuando estaba niño. Yo jugaba a esta cosa. Conductores agresivos. Son unos extraños peatones que atacarán a veces a CJ si los chocas, pueden atropellar a personas inocentes en este acto, son catalogados como psicopatas asesinos al volante, y también se generan unos peatones los cuales huyen de la policía y se enfrentan a esta misma mientras huyen de forma aleatoria por todo el mapa. Por alguna extraña razón, estos conductores agresivos no aparecen en la versión de PS2 de GTA San Andreas, lo cual a día de hoy no tiene respuesta por parte de Rostar, y por eso son considerados un misterio. Los perros... Mira que esto así no lo había visto. Ahora que me pongo a pensar. Güey, yo jugué tantos años a este juego, loco. Hay cosas que no recuerdo. En plan de... Eso sí pasaba. Fuera de loco. ¿No les pasa eso? Como que tal vez se acuerdan algo... Les dicen algo del GTA y ustedes dicen... ¿Realmente esto pasaba? ¿Era solo de PC? ¿Será? Perros del infierno. Los perros del infierno son un extraño misterio que reportó un usuario en foros hace unos años. Se trata de que el usuario logró avistar por detrás de los arbustos de la casa de Ryder, una extraña figura que se formaba ahí atrás. En la cultura popular de los Estados Unidos, un sabueso del infierno es un ente maligno que se le aparece a los consumidores de... Como culpa o expiación de sus pecados. Ryder era un consumidor de polvo de ángel y por dicha razón se creía que dicha criatura podía merodear su casa, en especial su patio trasero. Al final nunca más se volvió a hablar de este tema y este misterio quedó catalogado como algo improbable de suceder. Eso es lo que yo digo, salía una imagen, le ponían un texto, una descripción, loco, ya todo el mundo se la creía o se alborotaba. Nivel 4. Sumergiéndonos más en el iceberg. En este nivel pasamos de los mitos de errores de programación, a mitos más objetivos y reales que están en el juego, como el caso de la demencia policial. En GTA San Andreas los policías son realmente malos, pues así como podemos ver como abusan de peatones y los golpean sin razón alguna, también hay policías que tienen diálogos en los cuales afirman haber disparado a... Cosa extraña, ya que los... Locro, yo jugaba esta cosa cuando estaba literalmente adolescente. Yo salía de la secundaria, gastaba las moneditas allá en la Play 2, perro echándome las partidas. Mamu. Venga los programadores, ¿qué? Yo siento que hoy en día hacer esto para un videojuego. No jodas. Los niños en GTA San Andreas. Más un desgraciado diciendo Latinoamérica, ¿no jodas? Los policías en GTA San Andreas aparentemente no existen. Los conductores de los helicópteros de rastreo de la policía muchas veces dirán que no importan las... ...civiles, que incluso pueden disparar por diversión, aun que maten a las personas equivocadas. No cabe duda que los policías en GTA San Andreas están realmente mal de la cabeza, son malos y muy peligrosos. ¿Elo? Hue, ¿cómo los programaron? No sé, yo me imagino que son como los Sims. El... el carisma, pa, 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 pa. Violencia, pa, 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 pa. Se la van subiendo de la mano. El hombre árbol. El hombre árbol es un c... Sí, todo survió a la mano. ...curioso misterio reportado en video por un usuario en Youtube, donde ahí mostraba en vivo como un árbol se movía solo hacia la posición del jugador. En mi canal ya hablamos de este misterio y llegamos a la conclusión que es un error o bug con los árboles que chocamos en los bosques del juego, Pues a veces pueden caer de pie y moverse de forma extraña El fantasma del Oh, ese está muy bueno Ese, 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 ese está muy bueno, loco Está re loco, usted no me la sabía, la del árbol Motel Jefferson Pero mírate, así lo creo Hay muchos bugs que tenía el GTA Y era más que todo con los sujetos La gente no paraba de reportar en el 2008 Haber sentido presencias extrañas en el Motel Jefferson No, pues, güey, yo también Cualquiera que entre a esos sitios va a escuchar, no sé, loco A la llorona por allá gritando, la madre Alaríos, no sé, loco Focas en el desierto, no, loco Pues te quiere escuchar, no jodas Bueno, pues, ¿qué quiere que usted escuche en un motel, la madre? No sé, no sé, cantos, no sé Un interior en el juego el cual está completamente inhabitable Hay luces que parparean en este motel Bueno, ya es otro tema, ya es misterio También hay un sofá que si se mira de cerca Se oscurece en la parte inferior y posterior Como si hubiera alguien sentado ahí Cosa imposible Ya que el motel está completamente inhabitado Debido a la misteriosa aparición de figuras y anormalidades en el motel Jefferson Se cree que hay fantasmas ahí Algo que parece realmente probable desde un punto de vista misterioso Pero desde otro más objetivo Podemos asimilar estas curiosidades como errores de texturas en el lugar La banda de motel Pues sí, 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 entonces sí Entonces yo sí creo, la madre Estaba en muchos sitios cuando usted entra en el GTA y no iban como No iban como, no iban Yo siento que también era saturar mucho el juego Meterle cualquier cosita a cualquier edificio, a cualquier sitio Era como... La banda de motociclistas es una curiosidad real y poco visible en el juego Se trata de que muy muy rara vez Podrás ver a una banda de varios motociclistas yendo rumbo hacia la misma dirección Se cree que esta sería una banda más en el juego Pero al final no fue así Es posible encontrarlos más fácilmente en el desierto Pero lo cierto es que aparecen en cualquier parte del mapa Aunque como lo dije Muy muy rara vez podrás verlos Respecto a su comportamiento Se dice que son inofensivos El destructor del casino El destructor del casino es un mito del cual ya hablé en mi canal En el cual relato que un usuario reportó ver a un guardia de seguridad de un casino con explosivos en sus manos Se dice que era posible que este guardia hiciera explotar el casino Pero al final esto nunca se comprobó de ninguna manera Y el misterio quedó como algo improbable de suceder El ángel Pausa A los de vieja escuela, el GTA y a los de salen de programación El juego podría a cada usuario crearle un contexto diferente Realmente digamos en plan de que un fallo solo le pasara a un usuario y no a todos Me hago entender Eso me puso a pensar, loco Ángel del monte Chiliad Este parece ser un misterio real Nuevamente tocamos el tema de ángeles en el monte Chiliad En este caso en el cielo Donde algunas veces en las noches Podremos notar como las nupes en el juego se unen Forman la figura de lo que parece ser un ser celestial A pesar de que evidentemente es un fallo con las nupes del juego Es realmente fácil apreciar este fallo en el monte Chiliad Y los cazadores de mitos decían que esto tenía que ver con el ángel tallado en la roca Que había en los bosques del juego Pero al final se llegó a la conclusión de que es un simple fallo con las texturas en las nupes del juego Bueno, la rueda del casino La rueda del casino es un curioso mito el cual hace que la rueda del casino Los cuatro dragones se mueva completamente sola y sin explicación alguna La rueda gira sin que la mujer que esté delante de ella la esté girando A día de hoy esto aún no tiene explicación alguna Ya tuve la oportunidad de hablar sobre este misterio en otro de mis videos Les recomiendo que vayan a verlo El tiburón El tiburón es un misterio real del GTA San Andreas Se encontró que el tiburón estaba presente en los archivos internos del GTA San Andreas Es el mismo tiburón que aparece en GTA Vice City El tiburón es real y existe Pero casi nadie ha podido encontrarlo en las aguas de GTA San Andreas Pues parece que dicho animal marino no se genera bajo el agua de forma común Por lo cual son bajísimas las probabilidades de encontrárselo en el mar Pero no imposibles El tiburón no le hará daño a CJ si te lo encuentras La banda Esto está re loco Lo que les decía Hay cuestiones del juego que literalmente ponen Pero a veces no cumplen alguna funcionalidad ¿Ser un tiburón o un delfín? Ahora que me pongo a pensar la madre Secreta La banda secreta o novena banda Es una banda oculta en GTA San Andreas La cual se genera cerca al barrio Los Aztecas Se trata de unos chicanos que van a bordo de coches sentinel Como algunos saben Los chicanos solo van a bordo de coches clásicos o low air No coches sentinel La banda es supremamente pasiva y no atacará al jugador A diferencia de los chicanos normales Se cree que son la banda del programa Epsilon Y la única forma de hacerlos aparecer Es usando el truco de bandas en todas partes Curioso Plantas en el cielo Eso está re curioso la madre Esto también es raro loco Las plantas en el cielo son un misterio o curiosidad real en GTA San Andreas Ah eso es como el mantra loco muy creativo Se trata de un par de arbustos que están muy muy elevados en el mapa y se Pues eso es tremendo error tal vez Encuentran bien arriba en el cielo de los bosques de GTA San Andreas A día de hoy no se tiene explicación alguna sobre esto Pero se sabe de sobra que más que misterio Es un simple fallo de programación en el juego A un simple fallo no mames tremendo fallo loco Aunque es muy curioso Nivel 5 Entrando a lo profundo En el nivel 5 Ya estamos en lo raro wey Podremos encontrar misterios más relacionados con lugares en el juego En este caso El misterio de la iglesia ocultista La iglesia ocultista es un lugar real en GTA San Andreas Ubicado en el pueblo de Baixide Donde ahí Podremos notar como lo que parece ser una iglesia Se convierte en iglesia satánica cuando cae la noche Pues en sus ventanales Podremos notar el símbolo de ángeles negros o demonios Hola madre Eso ya está returbios Con alas Este sitio es sumamente curioso Y se cree que toda la gente de la región de Baixide es creyente de ocultismos Como también se hacen rituales satánicos aquí Cosa que no está comprobada Yo ya hice un video sobre este lugar al respecto Links en la descripción No lo creo la verdad Esto si no lo creo El misterio de la isla de Alcatraz No lo creo O isla secreta Este es un misterio o curiosidad real del GTA San Andreas Donde en el bar de Lil Pro Es que hay muchas cuestiones del juego Como que tratan de enlazarlas Como que No hay tanto misterio Y tratan de meterle más misterio Loco Encima del misterio En el mapa El iceberg se está poniendo raro Del lugar Podremos encontrar lo que parece ser la ubicación de una extensión de mapa Que no aparece en el juego A las afueras de San Fierro Rápidamente la gente afirmó que esto se trataba de la isla de Alcatraz Porque esa es una isla que está fuertemente relacionada con San Francisco en la vida real Se cree que fue una isla removida de la versión beta de GTA San Andreas O que también era el pueblo de Baicide El vaquero hace Yo si me acuerdo de esa historia No loco Y uno trataba de buscar esas zonas perdidas Literal Como tal de la De la misma Del mismo mapa Pero Yo me acuerdo que había como que no La parte perdida La zona que nadie encuentra Si pasas acá Tal parte Aparece una zona que nadie conoce Loco Se inventaron tremendas teorías CECINO Un usuario reportó haberse cruzado Con un extraño peatón En los bosques de GTA San Andreas Donde ahí Pudo encontrar a un vaquero El cual lo atacaba sin razón aparente Todo en situaciones o circunstancias desconocidas Las cuales el usuario no especificó A pesar de que hay prueba de esto en video Y del extraño comportamiento del peatón Se cree que este ataque fue intencionado Por el usuario que grabó el video Mas no es un error del juego Y es falso encontrarse a un peatón Que te ataque de la nada Dentro de los bosques del juego Bueno en el juego En la vida real si creo Pero loco Volvemos a la vieja escuela Loco Cualquier cosa La volvían un misterio La cabra de Truc Truc es un hombre muy misterioso En el juego En una ocasión comentó Tener una cabra astral La cual el usaba Para viajar a cualquier lugar Los cazadores de mitos Creían que Truc se refería a la mota Pero realmente no es así La cabra astral de Truc Tendría casi la misma edad de CJ Y se llegó a la conclusión Al final de que se trataba De un viejo coche que conducía Truc Hace años Al cual apodó con el nombre de Herbie Los cazadores Ah eso está bonito loco Ese misterio está bonito Ese sí no lo conocía Pero sí sabía lo de que el tipo Estaba bien crazy Los cazadores Es una curiosidad Muy poco conocida en el juego Se basa en que hay un grupo De personas que merodean Lo que parece ser Unas extrañas bodegas Apartadas en el campo Se dice que hay personas Conduciendo camionetas Hacia este lugar En el cual transportan A personas que acaban De se encontrar Debido a que el lugar Está tan apartado No es descabellado Pensar esto Incluso hay un camino oculto El cual se desliga De la carretera Y conecta con la entrada Directa al lugar Lo cual La madre loco Eso está bien Creí Pues eso ya es que Se basaron en que Latinoamérico A mí va más la versión De ser un lugar Donde secuestran gente Pero aún así Es un mito poco probable Y este lugar No representa Ningún tipo de importancia Para el jugador Ni para la historia Del juego Yo sí creo Siento que Hay muchos sitios Y cosas energéticas San Andreas Que es como Un complemento Pero más no Como algo que Realmente cumpla Una función específica Nivel 6 El fondo del iceberg Bueno 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 En el nivel 6 Ya comenzamos a ver Misterios o curiosidades Muy poco conocidas En el juego Estamos ante Misterios desconocidos Como el misterio De la respiración La respiración misteriosa Es un extraño evento El cual se produce En GTA San Andreas En el cual CJ respira con fuerza Cuando normalmente Se oculta En lugares cerrados El misterio aquí Radica que esto Solo debe pasar Cuando CJ se oculta Y sale del radar Pero hay personas Que han reportado De que CJ incluso Produce esta respiración Sin ocultarse Lo cual se cree Que es producido Porque CJ siente miedo Algo que no está comprobado Nuevamente más detalles De esto en el video Que les dejé En la descripción Eso ya está bien loco Eso ya está bien loco Será verdad De la respiración Si lo sabía CJ siente miedo La madre Tengo Yo sentiría miedo De CJ Perro Pero Él siente miedo LB LB es un hombre invisible En GTA San Andreas Es amigo de Ryder Y tiene la particularidad De ayudar a Ryder En momentos en los cuales Él lo necesita A tal punto Que pudo estacionar De forma silenciosa Y muy rápida Un camión Afuera de su casa Sin que CJ se diera cuenta De eso También cuenta Con un garaje En el barrio Willowfield Se cree que LB Es un antiguo miembro De los Grove Street Al igual que Emmett Pero nunca se ha hablado Más de este en detalle Se cree que realmente Quien proporciona Estos camiones Y ayuda a Ryder Son realmente Los miembros Del crash De la policía De Tempendi Pues LB Parece ser una persona Inventada por Ryder Para encubrir su traición Y que así CJ Crea que Ryder Es fiel No mames Espere loco Esto ya parece La Esto ya parece No Ir al barrio Pero no se sabe Realmente más al respecto Saquen ustedes Sus propias conclusiones El oso La madre Tiene tremendo drama Loco Esto ya parece Cuando la película De Disney La de No se habla De Bruno ¿Por qué? ¿Qué hizo Bruno? La madre Loco Ya tremendo Misterio se aventaron Acá Este sí No lo sabía Loco Oso del bosque El oso del bosque Es una criatura Que se cree Existe en GTA San Andreas Debido a la presencia De señalizaciones De osos En la zona Además del maniquí De un oso En algunos Ambulación No se sabe A ciencia cierta Por qué Rostar puso algo Sobre osos En el juego Y al mismo tiempo No haya ninguno Pero a pesar de eso Está comprobado Que los osos En GTA San Andreas No existen Más allá De referencias Dejenatron Dejenatron es un misterio De una máquina De arcade Inspirada en la leyenda Urbana de la máquina Polivius La cual fue usada Para controlar La mente De quienes jugaban En ella Dejenatron aparece Por primera vez En el juego De GTA Vice City Y el locutor De radio De Area 53 Marvin Trail Afirma que Dejenatron Controla la mente Y puede causar malaria El rodillo de arena Tremendo Tremendo La madre Uy loco Polivius No mames Para eso tendríamos Ternos un Tremendo Iceberg Bueno Iceberg No Así como el resumen De la historia Polivius era un videojuego Loco Se armaron muchas teorías En base a ese juego Esto es vieja escuela De literalmente Del mundo gaming Es como uno de los primeros Misterios Que se llegó a hablar La leyenda urbana Resumen rápido Mira Estos Estas eran las Escenas que se veían En Polivius Te podía dar de todo Loco Literalmente Que era control mental Que te lavan el cerebro Daños locos Supuestamente Que te dan pesadillas Alucinaciones Traumas psicológicos Estaba lleno de mensajes Subliminales Lo que pasa En aquellos años Estaban también Experimentando Con muchos conceptos De juego Y la dificultad Fue como Como ese plan Loco Como el plan De wey Vamos a hacer Un juego Super difícil Y vamos a Meterle Imágenes Estalladas Y colores Para telepilexia Cualquiera Se trata Se trata Se trata de un mito Sobre un rodillo Playero El cual Se usa Para irónicamente Limpiar las playas La cuestión aquí Es que el rodillo Parece tener grabado En su textura Algunos jeroglíficos Egipcios Se dice que entre Esos jeroglíficos Se puede ver Una pequeña ciudad En el rodillo Pero nada Fuera de lo común Que no sea simple Decoración del juego Este rodillo Está basado En un rodillo Que existe En la vida real Ubicado en la playa De Santa Mónica En Los Ángeles Escape de Tempenny Se cree que Tempenny Sobrevivió Al accidente fatal Que vivió Al final del juego Que pudo escapar Tomando unas rutas Específicas En el mapa Que se ven alteradas Como si alguien Hubiese pasado por ahí Hasta llegar Al parquealero Cerca a las playas De los vagos Donde ahí Pudo haber tomado Un helicóptero Y escapado a Angel Pine Donde viviría oculto Por un largo tiempo Esto solo es una teoría Y no está Confirmado como algo real A día de hoy Fua la madre Esta está bien loco Pero si recuerdo Hay partes del mapa Donde hay zonas Como si alguien Hubiera seguido Una ruta Para escapar O así rota Parse Esto si me acuerdo Estos detallitos Están Fua la madre El 3 profundo No se No se Me puso a pensar Se estará muy bien hecho Pero Pues también Con que finalidad No El 3 profundo Es un misterio Cuestionado por la comunidad De GTA Se trata de un par De personas Que Big Smoke Menciona en la misión Del maldito tren No se sabe realmente Quienes son Los 3 profundos De si son miembros De Grove Street O miembros De alguna organización Secreta Recuerden que Big Smoke Se metió en problemas Con los rusos No se sabe Si Big Smoke Practica el espionaje También es un misterio Aunque los más escépticos Creen que los 3 profundos Son realmente el nombre Al cual Big Smoke Se refiere a Tempendi Pulaski Y Jimmy Hernández Lo cual puede ser Lógico y razonable Saquen Podría ser loco Porque era como Los 3 y si No Podría ser loco Ustedes sus propias conclusiones Y suena raro ¿No? Los 3 profundos Suena... Suena a... Las cajas asesinas Las cajas asesinas Son un mito comprobado Del GTA San Andreas Donde en el desierto De las Venturas En uno de los hangares Del lugar Es posible encontrar Un par de cajas A las cuales Si te les acercas mucho Atacarán a CJ Hasta tal punto Que pueden incluso matarlo Esto se comprobó Como un error o bug Con objetos de escombros En el juego Los cuales pueden lastimar A CJ Hasta matarlo El misterio No mames Eso está bien loco ¿Loco? ¿Pero quién se da cuenta De estas cosas? ¿Cuánto tienes que jugar Un videojuego Para ver de que hay un fallo Con unas cajas Que te hacen daño Y vales madre? Literal ¿Qué se ponen a pensar eso? ...de Blueberry Y el fenómeno De la terminal de camiones Blueberry es el pueblo central Del mapa de GTA San Andreas Donde ocurren muchas cosas curiosas Desde una terminal de camiones Que se alumbra en color azul Por las noches A pesar de que no tenga Ningún tipo de fuente de luz Hasta unas casas Donde se aparece La figura de un demonio En el suelo Una puerta sellada Por la policía En situaciones desconocidas Unos peatones Que se quedan Totalmente inmóviles En una zona Cuando llueve Y un comportamiento extraño En otros peatones Tengo un video extenso Hablando a más detalles Sobre este gran misterio Les recomiendo Vayan a Gua la madre Eso está bien Verlo y saquen sus propias Conclusiones Links en la descripción Brian J... Yo creo que podría ser Fallos del juego O también Cuestiones de la zona La madre A mi me espantan Pero si el juego ya Está re lleno de espantos No mames El misterio de Brian Johnson Radita en que no se sabe Cómo murió Se cree que CJ Fue el causante De su muerte Era su hermano menor Y a corta edad Brian Johnson Ya formaba parte De las pandillas Y se metía en problemas No hay mucha información Sobre él realmente Pero más detalles De él en el video Que les dejaré En la descripción Asociado a este misterio El misterio de Pero yo me acuerdo Que no tenía como Un papel así En el juego Eso es lo loco Parse Hasta que punto Las partes del juego Ciertos sitios Y personajes Eran como Realmente es necesario Norman Bates No CJ Tiene un hermano Norman Bates Es un asesino serial Y antagonista principal De la novela Psycho En GTA San Andreas Se cree que Norman Bates Aparecerá en la casa De CJ Cuando es de noche En especial Si ocurre algún apagón En la casa Cosa que nunca sucederá Obviamente Pues el misterio es falso Pero a pesar de eso Rostar dejó una referencia A este asesino serial En el juego GTA V Donde en el muelle De paleto Podremos encontrar Una tienda La cual se llama Norman Bates La cual suena Un poco idéntica Al nombre de la Sino en serie El asesino Jue Esos detallitos La madre Detallitos de la comunidad Que también han volvido A ser reales De la caña de pescar Este es un mito posible Y al mismo tiempo Improbable De GTA San Andreas Ocurre en la aldea malvada Donde algunos jugadores Llegaron a reportar En ocasiones Ver a un peatón criminal Con un bastón El cual aparece Cuando hay tormenta De arena en la aldea Si bien existe La evidencia De haberse grabado Al asesino De la caña de pescar Lo cierto es Que puede ser Un error de respawn De un peatón malvada De un peatón malvada Generado en el lugar Aunque debido a su forma De caminar Se cree que fue generado Con el modion Algo que puede ser posible Y convierte al misterio En un misterio falso Saquen sus propias conclusiones No Yo te creo loco Yo te creo La madre Si es falso Es falso Sigamos con más Otro error en el juego Level 7 El hondo bajo el iceberg Nos acercamos al final Y comenzamos a ver Más misterios desconocidos Muchos de ellos Ya hablé en mi canal Pero los vamos a resumir Rápidamente Antes de pasar Al misterio final De la noche El espejo misterioso El espejo misterioso Se encuentra ubicado En la casa de CJ Tiene muchos fallos Parce Esos son fallos Del juego La mayoría creo Es más relacionado Como un bug Que como Esta hay una parte Que tiene el juego Yo me acuerdo Pero más tarde Se ve en el computador Tu te pones en los bordes Y ves allá En contra las paredes Ves como esos vacíos Loco Lina y suciedad verde Es una teoría Casi comprobada La cual sugiere Que algunas plantas nucleares Vierten sus desechos tóxicos En los desagües Fluviales De toda San Andreas Causando así Que en algunas ocasiones El mar adquiere Un tono verdoso tóxico Debido a toda la contaminación Que hay en San Andreas Los objetos negros No me sorprendería La verdad Está bien random Son detallitos Pero será Loco Será Del cielo Loco Pues madre No te cae un auto Del cielo Tremendo bucle del fuego Loco Te respawnea Una camioneta encima Blen Es un impresionante Misterio real En el cual una persona Escribió en un blog Personal Todos los mandamientos Del programa Epsilon Y todo esto A casi dos meses Antes del lanzamiento Oficial Del GTA San Andreas En el año 2004 Eso está bien Por lo cual Se cree que el tipo Que escribió esto Si bien trabajó Para Rostar Y conocía el misterio O por el contrario Es un viajero En el tiempo Nah Yo creo que trabajaba Yo creo que trabajaba Y le sabía Sabía cositas La madre Desgraciado Yo sabía cositas Más información En el 23 Ya nos estamos ¿Cuál es la madre? Ya está poniendo Reluco Iceberg Esto está curioso Este misterio Estamos viendo Lo que les decía Hay gente que se mete A las cuestiones del juego A ver qué trae el juego Los archivos Más detalles del misterio En el video De la descripción El portal De Baco Bayon Yo quiero ver algo Pero mira que hay algo bien loco Y es que el concepto Del número 23 Es un número misterioso Hay una película Que se llama Número 23 Y actúa Jim Carrey Y creo que era Que el tipo Comenzé a ver al 23 En todo lado 23 misterio Pero sí El enigma El número 23 Sí El 23 Tiene como un concepto Misterioso No sé por qué Es un Güey Y ese número Estamos En el año 23 Pero sí Estamos en un año Misterioso Ahora que se pueden A pensar ¿No? Loco Lo que dice acá Está curioso Yo me imagino a Rockstar En plan de Metiendo misterios al juego O algunos detallitos Enigmas Que literal Estamos hablando De que Dentro de un tiempo Se iban a cumplir Como 20 años De la salida del juego ¿No? ¿Salió cuando? En el 2004 Yo me imagino Todo ese montón De misterios Y todo lo que ha pasado Durante todas estas Dos, casi dos décadas ¡Cuál la madre! Entonces yo imagino A Rockstar ya Cansado Loco Todavía siguen Con los misterios Del GTA San Andreas Y uno ¡Sí! ¿Dónde está Pia Grande? Torino dice saber Todo sobre CJ Pero nunca se nos dio A entender El cómo Torino Descubrió todo Sobre CJ Sobre su familia Su madre Es el tío La gente que lo quiere Muerto y etc Se cree que Torino Tiene a un espía Infiltrado en la vineta Porque creo que aparece En varios sitios En varias partes del juego Aparece loco En la historia X Es un planeta descubierto Por los astrónomos De GTA San Andreas Y mencionado En la cadena de radio Área 53 De Marvin Trail Se dice que la tierra Va a pasar próximamente Por el apocalipsis Y para Marvin Trail Es necesario Migrar al nuevo Planeta X Descubierto El planeta fue nombrado Como Planeta Eris Y el mito afirma Que es posible Ver el planeta Desde el de A la madre Pere Pere Nivel 8 final Lo Listo Lo desconocido Lo desconocido De la iceberg De GTA San Andreas Se viene Se viene Aquí vamos a encontrar Los misterios Más grandes Que existen En GTA San Andreas Algunos son desconocidos Pie grande 2.0 Y otros no tanto En este caso Tenemos el famoso Misterio del programa Epsilon No hace falta Hablar mucho De este misterio Pues este misterio No es nuevo Para casi nadie Hace como 4 años Este misterio Es más reconocido En la comunidad Pero aún así Hablaremos de él El programa Epsilon Es una secta De estafadores Los cuales tienen Sus propias creencias E ideas religiosas En toda la saga De GTA La secta Está presente En gran parte De los juegos De Rostar Hay Si es como Es como Ya es parte Como el desarrollo De los juegos Como tal Creo que vienes De Vice City Pero lo curioso Es como que le siguen Dando todavía Participación No mames Esto es lore Esto es lore Muchos peatones Del juego Que pertenecen A la secta La secta Tiene 3 páginas Web oficiales En internet Los dioses De la secta Son el descendiente De Craft No seas mamón Tienen sitios En internet Quiera que tenga Una mancha En la cara Como el sujeto De la foto Será proclamado Líder supremo De la secta Y deberá enseñar Los mandamientos De Kiflón Y si Kiflón Es la deidad Suprema Más poderosa De todo el universo De GTA Es el dios Del juego Al cual adoran En la secta Es una especie De monstruo azul Con poder total Nunca ha sido visto Este dios En ninguna parte Y el fundador De la secta Es Chris Formage Un sujeto Del cual planeo Hablarles En otro video El misterio Del programa Epsilon En GTA San Andreas Radica En que es posible Hacer que CJ Se una a la secta Y bueno Ah no se es mamón Tengo todo un video Con los pasos necesarios A seguir Para unirse a la secta Link en la descripción Todo muy bonito No mames Esta si no me la sabía Se podía unir Bueno Con eso de las sectas Y un dios supremo Pero dime Kiflón Que vas a hacer tu Cuando el apocalipsis Suceda Así es El misterio Más grande No solo de San Andreas Sino también De toda la saga De GTA Según la opinión De los cazadores De mitos Y los creadores De icebergs De GTA No es el programa Epsilon Es el misterio De la singularidad Tecnológica Pongan muchísima atención Este misterio Abarca absolutamente A todas las sagas Por ser un hipotético Evento futuro apocalíptico Donde las máquinas Van a dominar El mundo Y el control total Del juego No es nada nuevo Desde la primera línea Se viene hablando esto Con GTA Vice City Stories Con sus domestobots Los cuales parecen Tener inteligencia propia Y actuar bajo los mandatos De la gente Por conveniencia Se dice que esta Es la auténtica razón Por la cual existen Autos fantásticos Autos fantasmas Moviéndose solos Parce Si Esto es tremendo Esto es tremendo No se No se distraigan Asmas en el juego Vehículos que se conducen solos Vehículos aéreos Que se conducen solos En GTA V Ya hubo una inteligencia artificial Que demostró Tener interés En dominar el mundo Y esto no es nuevo Desde incluso El propio Red Dead Redemption Ya se nos había profetizado El misterio de la singularidad tecnológica Bueno Bueno creo que ya no doy más Tantos misterios Tantos misterios me tienen borracho Y eso que aún No jodas loco No yo sé que faltó un resto Trolés Debo hablar de los misterios rosados Pero esos ya los dejamos Para otros futuros videos Que saldrán en los prop Uy los aliens Bueno yo sé que es mentira Loco Pero yo no creía Sin los meses Y si Perfectamente pude dividir Este video Hasta en cinco partes Y así haber cobrado más plata Pero ya saben Como soy yo Ya saben que estoy Loquísimo a veces Que se me va la pinza Amo mi trabajo Estoy satisfecho Con el resultado De este video Y ustedes son unos cracks Por haber llegado Epa no mames Trolés Yo te mamaste Hasta el final del mes Piagrande fue el primero Loco Este piagrande fue el primero Que vivo Aquí su premio Gracias Realmente gracias Por todo lo que hacen por mi Perdón por mi ausencia Perdón por las polémicas Y sobre todo Perdón y gracias Por haber disfrutado este video En verdad Nunca lo he admitido Públicamente Además de que ya pronto No lo seré Pero igual Que le jodan a la humildad Por esta ocasión Me despido Mi nombre es Troléncio 911 El loquendero más grande E influyente De esta Plataforma llamada YouTube Ah no mames Tremendo Loco A la madre Güe tremendo iceberg Tremendo iceberg 10 de 10 Esto es cine La madre Mire gente Si les da Para la próxima Güe la madre Si les da Para la próxima El GTA 5 Todos los misterios Una hora Papé rural De que ya Si 10 de 10 No Tremendo iceberg Tremendo iceberg Tremendo iceberg Tremendo iceberg Tremendo iceberg Tremendo iceberg Tremendo iceberg